Mi vida si yo pudiera formar unido con vos Mi vida si yo pudiera formar unido con vos Espero la primavera bajo de un sol se lloró Campeando una quita pena, linda y campera, flor de pasión Yo como el ave que arrulla desde que nace la aurora Vengo a ti blanca señora, a ofrecerle mi canción Con mi guitarra que llora, bajo de un sol se lloró Le tengo dicho a tus ojos que no me miren así Le tengo dicho a tus ojos que no me miren así Que se fiquen lo que sufro solo por pensar en ti Porque tú eres el encanto, a ti te canto flor de alelín Yo como el ave que arrulla desde que nace la aurora Vengo a ti blanca señora, a ofrecerle mi canción Con mi guitarra que llora, bajo de un sol se lloró Si comprendieras mi vida, lo mucho que te amo yo Tendrías cariño santo, de este humilde trovador Ya no puedo más sufrir, flor de alelín, flor de pasión Yo como el ave que arrulla desde que nace la aurora Vengo a ti blanca señora, vengo a ti blanca señora, a ofrecerle mi canción Con mi guitarra que llora, bajo de un sol se lloró No puedo más yo como el á hefto de no No puedo más sufrir, baby, yo me pido más sufrir, con mi guitarra Vengo a ti blanca cómo el corazón No puedo más sufrir, dime buena la aurora Gracias.